Trisioneros de las ambas, mentirosos trisioneros, trisioneros de las ambas Porque con mal hombre, mal amor de ti Señores, pónganlo ahí de fundito, ahí Porque con mal hombre, mal amor de ti Se siente uno como sensual con esta muchachita, eh Señores, le damos la bienvenida a Joe Carly Artista urbana que hoy nos visita aquí A la plataforma que cuando salen de aquí se pegan Ey, guardamos los videitos por si no nos conocen en los paris Dejale caer ese videito, hola corazón, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios Gracias por permitirme estar aquí con ustedes No, el placer es nuestro De que tú estés aquí con tu sencillo, ¿cómo se llama? Pa' mal hombre, sí Bueno, pa' mal hombre Viene de la mano de Moreno Barbita, Faraón Entertainment Y Cation Deck Music Cash on Deck Music Cash on Deck Music ¿Usted es la del inglés? Cash on Deck Music Cash on Deck Music Cash on Deck Music Dale micrófono a mí Cash on Deck Music Cash on Deck Music Ya, 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 ya lo viene a complicar con ese inglés aún O sea, que uno está ahí aprendiendo Hay que buscar el inglés Hay que buscar el inglés Y temas de la universidad Y ya hace como tres meses Lance con mal hombre Porque se ve internacional Sí Es un flow internacional Es un flow muy bonito Y canta muy bien Aparte de que te ves muy bien también Gracias Bueno, un perfil Porque la artista viene con disciplina Claro Perfil Y buena música Sí, sí No tengan en esa mente tanta gente aquí Tiene buena imagen ella Tiene buena imagen Y veo que también Es un proyecto Viene de la calidad De J.D. J.D. el director J.D. el director J.D. el director J.D. el aguayo Y también va a trabajar con Faraón Entertainment También Ahora Ahora empieza a trabajar Un saludo a Faraón Un saludo a Faraón También a J.D. el director Que lo he escuchado mucho Hay que hacer Alguna cosita Que le ingrime con él ¿Verdad? Hay que Y vemos que hay hasta Una película Que parece Buen audiovisual Ella no se enfoca En el montón ¿Qué te inspiró A ti A hacer música urbana? Bueno Desde pequeña Yo siempre canto Es madre Y a mi papi me dicen Tú naciste para eso No, tú te ponías Tu bocinita Y tú brincabas Sí, pero Pero Hubo alguna influencia Además Yo que no soy como fulana O me gusta su canción Y por ahí te fuiste Yo siempre veo A las tizas norteamericanas Es el enagón Mariana Grande Y esa mujer Internacional De la latina O ese tipo de Esa línea Por esa línea Ok Que también Aparte de reggaetón Y urbano Puedes hacer pop Sí Hasta tu bacha Cualquier cosa Hasta tu bacha De todo 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 No porque hay que hacer así Tú me entiendes Por ejemplo Recordemos yo Heidi Brown Que tiene un buen talento Me la recuerda a ella Con esa voz Que tiene un nivel Increíble Tú puedes dar una demostración De cómo tú lo haces De cómo tú lo haces De una acapella Para ver cómo se cura Cualquier canción Esa misma La que tú te desenvuelves mejor Que tú Como el hombre Sí 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 No discute si me llamas No busques en el pasado Ni trates de encender las llamas Porque de ti sale quien ama No mentiroso traicionero Traicionero de las damas Mentiroso traicionero Traicionero de las damas No, pero en vivo No es dura Dura Esa es un alto el tumbo Tú pensaba que ya venía Se mueca No ¿Cómo que yo la puse? Porque yo sé que ella la iba a hacer así ¿De dónde eres? ¿Dónde eres? Para que todo el público Que está pendiente a tu carrera Sepa de dónde nació yo Calle ¿Dónde nació? Yo nací aquí en San Francisco de Amacorís Pero me llegué a criar en Cenoví Y Santana Villa Tapia Y la gente de Cenoví Todas esas zonas aledañas Mucho talento por ahí Los indios, porqueros Sí, esa gente por ahí Que son de nosotras Que tenemos los peces Cuidado Mi amor, tú has dicho anteriormente Que siempre ha sido un sueño para ti El iniciar en el ámbito de la música Entonces, obviamente has tenido planes a futuro ¿Tú has tenido algún sueño en el ámbito de la música? En el sentido Me veo en tal sitio Colaborando con tal persona Haciendo tal cosa Claro Dándolo todo con la Nati ¿Te gustaría hacer un feature con Nati? Nati, Becky, Karol Es el flow que a ella le gusta Reggaetón romántico Reggaetón pop Sí, sí, debaratándolo solo Sí, sí Porque es el flow Se jodan todos Le ha dado duro a ella Le ha dolido Sí, no Pero tiene mucho talento Mira Que cualquiera que ve Dice Se sorprende con ella ¿Y qué viene? ¿Qué viene ahora de Jokadi MCM? ¿Verdad? Sí, Jokadi Sí Lo dije bien ahora Sí No lo pude decir el día ya Duró un buen grato Me lo aprendí Me lo aprendí ¿Qué viene de ella? Viene una producción de 10 canciones con 10 videos De la mano de ya los mencionados Ajá Y antes de eso lanzaré mi próxima canción Titulada Me mentiste Ah, pero ¿y por qué otra? Ah, no Para que aprieta Me mentiste también Claro ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? Puedo, puedo, puedo Puedo Un chinchín Ahí Tú te lo sosobroso Ok Dice Me mentiste Te perdiste Y te enamoraste Me cambiaste así por otra Y me lastimaste Yo no entiendo qué te hice Si me destrozaste Y ahí sigue Wow Te piden mucho Te piden mucho Ese tipo de canciones a ti Las amigas tuyas Que tienen decisiones Con los hombres Porque yo me imagino Que a ti no te hacen eso Yo estoy fuerte Un poco de seguridad Cualquier cosa Que yo Le entro No mira bendiciones Tú sabes que Esta es tu casa Y mucho talento Gracias Yo pensaba que venía un dembow Raro por ahí Porque la muchacha completa Gracias Bien Eh ¿Qué ámbito más Te ha gustado? Y has sentido tú De parte el apoyo ¿Qué cambio has tenido Desde que empezaste hasta ahora En el ámbito Ya sea de tu carrera de la música O en todas las redes sociales? Eh Bueno yo empecé A cantar en lo que era mi escuela Mi comunidad y así Entonces la gente como que me iba diciendo Y porque tú no va a concurso No va a competir lejos Y yo empecé a ir a concursos Pero como siempre son la mayoría organizados Hacen que nosotros nos desencantemos Pero ya después yo como que quise dar un paso más Lo que fue sacar mi primer video Y gracias a Dios hubo un apoyo bien grande Claro hay un talento detrás de ti Que cuídense mujeres La que salgan cuídense Porque un talento de cumplidos Y no te sorprende Si esta muchacha tú la ves en Los Soberanos El próximo año como revelación Realmente Así mismo es Hablame internacional Para allá Los Premios Juventud Bueno pero los Soberanos Como la Soberanos y Soberanos O los Premios Juventud Pero para empezar Néstor y que Porque tú estás aquí ya De que en mí yo empecé a hacerle preguntas No, no, no No, no, no No, no Aquí está ¿Qué es? Ay Dios Tú estás de 50 mil preguntas ¿Y cómo es esto? Pregúntale tú A ver ¿Te gustaría Tanto Colombia Venezuela Que esta música llegue Tu música Con la grabación Con esos colombianos Porque swing de ella Es como esos colores Sí, sí Colores Hay un J Balvin Una cosa menina ¿No entiendes? Sí, claro Porque hay que pensar Con tu talento Yo estuviera cogiendo fiaos ya Los que andan contigo Pueden ir haciendo sus líditos Sí, sí Me gustaría colaborar Con personas de fuera Claro ¿Con quién exactamente? Uno de los varones Vamos a ver ¿De los varones? Ajá Déjame pensar Con el mismo J Balvin J Balvin Maluma Ay Maluma Dios lo bendiga Maluma 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 Claro Por bonito Porque canta bien No, canta bonito Y también bonito En las redes sociales Tu aceptación Al público ¿Cómo la has catalogado? Porque siempre aparece Un malo corrito Una mala corita Que hace su Facebook falso Y que tirando pullitas Y cosas Normal 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 Si supieras Que como que Mensaje negativo No Gracias a Dios Solamente en YouTube Pero eso es normal Dímelo a mí Normal Eso es normal Eso es normal En cuanto Pero tiene mucho talento Mucho talento Y te deseamos Todo lo mejor Y bendiciones Esta plataforma Es tuya Tanto de tu equipo También Cuando ustedes quieran Pueden venir aquí Si te pegas Puedes venir aquí También Mandarnos No, pero vení 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 con ella No, tú no Porque tú eres del equipo Ahora Así Aquí hay varias femeninas Tú conoces femeninas De aquí De las que se desenvuelven En la música Sí Es que ella no conoce No, yo no conozco Ah, del país El país La Rose Y buena colaboración Ella con la Rose Para que no cojan Este pedacito Y hagan trucho Con ella De que ella no lo conozca Eso no quiere decir Nada malo Exacto Que no conozco Es algo normal Ella no la conoce Ella no la conoce A la artista de aquí Por eso no quiere decir Que usted va Que le va a irme una canción Ahorita Tirándole No, tío No la conoce Claro, claro Yo Heidi Brown Mali Chanel Te la vamos a presentar El paso No te apures Sí, es que no conozco Te la vamos a presentar Sí, sí, no Tú la conoces después Pero con la Rose Con la Rose Rose María Claro Porque tiene lo mismo Y por qué no con la perversa O la insuperable Y una mujer así Sí, se da ¿Se da? Sí Tú le caes atrás Negocio, negocio Negocio No de su gozo De negocio Si llega a negociar Pero no es que ella Está de que Está empeñada en eso No, no, no Porque tiene mucho talento Y veo que tiene un equipo De trabajo muy bueno Audiovisuales Increíble Que eso es lo importante Que no hay desperdicio Usted que exige La música buena Mírenla aquí Yo Cali tiene Un potencial Y tiene un manejo Una disciplina Miren la destreza Al hablar Usted dele apoyo Porque usted no quiere Apoyar a Iquililín Porque es una Que se lo apoya Vamos a apoyar a ella Que canta Claro Música buena Tus redes sociales Corazón Me pueden seguir En mis redes sociales Como YoCarliACM O YoCarliACM Ahí está J-O-H se escribe Yo la sí No, yo la ya Yo no seguimos ya Muchas gracias Por venir aquí Gracias a Moreno Barbita Yo soy yo Puede tener con el equipo Muy Moreno Barbita Ok, amigos Sí No, nuevamente Gracias a ustedes Por permitirme estar aquí Me sentí súper Sí, vámonos con el video Hay un ching Para que la gente vea Vámonos ahí Que saquen eso rápido No humo todo No humo in No humo no La gentla